Geme aquí, oh Señor, tengo tanto que decir Más no sé cómo hablar En poesías de amor y en cantos te busqué Más ahí no te encontré, mi Salvador Oh Espíritu de Dios, no sé cómo expresar Pues mi alma te anhela encontrar A qué día mi Señor, a qué día mi Salvador A qué día mi amor Cuando al fin te encontraré Encontraré a mi Salvador Finalmente conocer a mi amor A qué día mi Señor, a qué día mi Salvador Día en que encontré a mi amor Te hallé mi Jesús Te hallé mi Salvador Finalmente encontré a mi amor Te hallé mi Jesús Te hallé mi Salvador Finalmente encontré a mi amor ¡Vamos! Gracias por ver el video